Si quieres conseguir los mejores jugadores y los mejores equipos, compra tus monedas en IG Baul. Enlace en la descripción y descuentazo con el código PUMUFIFA. Y para multiplicar tus monedas, futgoles.com, meterle caña y multiplicar vuestras monedas para conseguir todo lo que queráis. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a ver cómo conseguimos nuestro nuevo icono Prime Roberto Carlos de 91. Una cartaza que bueno, sé que es un lateral izquierdo, que tampoco es que sea muy así. Pero, pero, soy muy fanboy de Roberto Carlos y me lo tenía que hacer. Me lo tenía que hacer chicos, ¿por qué? Porque han puesto una ventaja, entre comillas por así decirlo. Que no te piden posición en el icono que tienes que entregar. Y eso es una ventaja muy, muy top. Porque ya sabíais que, bueno pues, tanto del Piero que pedían un SD. Petit que piden un MCD, creo. Bueno, posiciones que se pueden cambiar los jugadores desde DC hasta MCD suben muchísimo de precio. Y aquí han puesto libertad. Mucha gente fichó al lateral izquierdo, a Petit lateral izquierdo, creo que es Petit, sí, Petit lateral izquierdo. Y se dieron cuenta de que se podía poner un portero. Entonces subió un montón el precio cuando salió Roberto Carlos, pero rápidamente bajó. Porque podías poner un portero que te sale por 298.000 monedas y te dan un sobre de 100.000. Que no está nada mal, a ver. Sí, es una púa. Pero bueno, algo te dan. Así que vamos allá, vamos a hacerlo. Bueno, como podéis ver, aquí tenemos los nuevos iconos. Tenemos a Roberto Carlos Prime de 91. A George Hagi, que me entra mucha tentación de hacerlo. Ferdinand y Thierry Henry, que sale por unos 3.000.000. Sí, cuando salió valía 4, pero sale por 3. Porque piden 12 plantillas. Porque te piden en esas 12 plantillas 3 iconos. Y porque una de ellas es de 99 y se va de las manos. Así que vamos a hacer a Roberto Carlos. Lo tengo prácticamente todo preparado, excepto el último. Y habrá que añadir los jugadores que tengo repetidos en según qué plantillas. Bueno, vamos a empezar con la del icono. Que como podéis ver, pide un lateral izquierdo, pero no pide química. Por lo tanto, da igual lo que pongas, que se puede entregar. En este caso yo he cogido a Van der Sar. 300.000 monedas. Sí, es mucha pasta, pero quiero a Roberto Carlos. Yo, estos iconos Prime así, me encanta hacerlos. Básicamente porque te dan sobres, luego los abriremos y a ver si recuperamos algo o dejamos de perder. Tenemos un sobre de 100.000. Bien, bien, bien. Así que vamos a por el Inter. En el Inter, ¿qué te piden? Te piden valoración 83 y jugadores de la Calcio A5 y jugadores del Inter de Milán 2. Que he puesto a Icardi y a Borja Valero. Y bueno, también a Miranda porque lo tenía intransferible. Por aquí Matuidi, Vellotti, Callejón, Listeiner, Debrich, Perin. Lo diré, Pjanic, que también es intransferible. Así que tengo muchas cosas intransferibles, excepto Matuidi. Casi todo es intransferible y por eso tampoco me duele tanto entregarlo. Que me duele, que me duele bastante. Pero bueno, vamos allá. Lo entregamos y tenemos otro sobre, que este es bastante ñec, de 25.000. Sobre de jugadores oro premium, tres únicos, todo jugadores. Roberto Carlos, pues obviamente jugó en el Real Madrid. Fue donde se la sacó. Este icono prime es de su etapa en el Real Madrid. Que bueno, es que era una bestia, era una bestia. Y como podéis ver, pues piden 10 jugadores de la Liga Santander. Nada más. Valoración 82. Y diréis, ¿por qué tienes tanta, 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 tanta mugre? Pues básicamente, mugre no, jugadores de media alta. Básicamente porque como te tapan una posición, te joden vivo. ¿Vale? Es así, lo hacen por eso. Porque así no te da la valoración. Ese jugador no cuenta. O sea que tienes que hacer media 82 entre 10. Y necesitas esto. O sea, además, Keylor es intransferible. Y por ejemplo, Juanfran también. Bastantes jugadores son intransferibles. Intransferibles. Así que lo entregamos y pum. Pum. Ragatún. Vale. Cla, 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 cla. Vale. Vamos al Fenerbahce. Acabó su carrera. Bueno, se fue al Fenerbahce después del Real Madrid, creo. Y como podéis ver, pues jugadores del Fenerbahce. Pues he puesto a Giuliano. Y hemos puesto a... ¿Cómo se llamaba este hombre, tío? Ahora no me acuerdo, tío. Voy a mirarlo. Valbuena, tío. Joder, con lo que me encantaba Valbuena. Y no me acordaba el nombre. Ahora estaba pensando en Ludovic Juli. Esto de los iconos me va. Bueno, pues tenemos por aquí escondido a Cuaresma, Negredo. Bueno, jugadores pues normalitos de la... De la... De la Super League. De la Liga Turca. Como podéis ver, valoración 80. Me da lo justo. Tengo 95 de química. También lo justo. Porque he puesto aquí Areola, Dante, Perrin y demás. Así que, bueno. Lo entregamos. No nos enrollamos más. Nos dan otro sobrecito. De oro jumbo. Bueno, este es de 15.000. Y vamos a por los platos fuertes. Como podéis ver, nos quedan 84 más. Que es esto. Que nos falta aquí un central. Que lo vamos a poner ahora mismo. Bueno, pues como podéis ver, era Perrin. Loic Perrin. Lo hemos comprado. Nos ha costado 2.200 moneditas. Un 83 está bastante bien. Aquí más de lo mismo. Pues... Tienes que poner un IF. El más barato, pues Dante. De 84, pues Dante. Un IF. Y bueno, Dempsey. Dempsey que este me tocó. Así que lo he decidido poner por ahí. Son dos IF. Perdón. Es que no lo veía. Estoy mirando y veo mi cámara encima del jugador. Y no lo veo. Pero bueno. Pues eso. Nos piden dos IF. Valoración 84. Como no tapan posición. Es más fácil. Y con casi todo 84. Se consigue. Tenemos que poner a Rufier. Ya que ponemos a Dempsey de 82. Básicamente esa la solución. Así que lo entregamos. Otro sobrecito. Y vamos a la siguiente plantilla. Bueno, pues ahora la de 85. La tenemos aquí. Vale. Más de lo mismo. Más Lick 1. Porque nos da medias bastante buenas. Tenemos acá a Vani y a Berratti. Que son los caretes. Luego tenemos por aquí a Traoré. En su versión IF. Dani Alves. Glick Rufier. Lapor. Fabinho. Draxler. Y Pepe. Para dar ahí toda la química posible. Porque se la damos con todos estos jugadores. Nos queda aquí este hombre. Que he dicho dar toda la química posible. Pero no. Es para dar la valoración posible. Nos quedamos con 85. 69 de química. Lo entregamos. No quiero tardar mucho. Porque me duele. Me duele. Y luego los sobres. Pues es. Estoy confiante. Sinceramente estoy confiante. Pero bueno. Vamos al de 86. Y aquí está la plantilla de valoración 86. Toda la papa. Como diría Sebas. Toda la papa la entregamos aquí. Tenemos un Peter Sheik. Tenemos a Hernández. Si no me equivoco. Si. Correcto. Toprak. Bertongen. Arderbeider. Arderbeider. Aunque este es intransferible. Por eso lo entrego. Tenemos a Matip. Iniesta. Isco. Tiago. Bernardo Silva. El señor. Ribery. Y el señor Karim Benzema. Que lo vamos a entregar todo. Y nos vamos a ir a por la última. Que va a ser demasiado tocha. Ahí está. Entregándola. Un megasobre. Bueno. Menos mal que tengan un megasobre. Y aquí uno de 50.000. No está mal. No está mal. Vamos allá. Y ahora sí que sí. Vamos a por el tocho. Que os voy a contar una anécdota bastante extraña. Bueno. Como podéis ver. Cavani Berratti para dar compi arriba con Strongling. Hemos puesto a Ozil. He puesto a David Silva. He puesto a Peter Cech. ¿Y por qué he puesto a Peter Cech? Primero porque da Strongling con Ozil. Y yo tenía a Busquets. Pero es que Busquets vale el más barato 48.000 monedas. Es que Berratti vale 33.000. Y Busquets de 86.000 vale 48.000. No lo entiendo. Supongo que será por algún SBC. Ya sea de Henry. Ya sea del que sea. Que vale tanto. Y como podéis ver. Bueno. Pues he puesto bastantes porteros. Hemos puesto a Rufier. El más caro. Pues lógicamente es este hombre. Es O'Black. 47.000. Porque además es muy bueno. Tiene muy buena media. Y bueno. La mayoría de cosas pues las tenía en el club. Que eran Rakitic. Silva Ozil. Pilchek. Laporte. Y alguno más. Y lo demás pues lo hemos comprado. La verdad es una pasta. Pero vamos a entregarlo. Nos van a dar el sobre de 50.000. Y nos vamos a ir a abrir esos sobres. Y a ver que nos sale. Señoras y señores. Tenemos a Roberto Carlos de 91 Prime. Mi cuarto icono Prime. O sea. Ya tenemos cuatro. Alguien me dijo. No sé en qué vídeo. Que no ibas a tener más iconos Prime. Pues sí. Tengo otro más. Tengo cuatro. Y de hecho. El próximo objetivo. Me gustaría hacerme a. O a Haji. O a Petit. Petit como podéis ver. Los tengo muchos empezados. Tengo tres de ocho. Uno de ocho. Por ejemplo. Del Piero. También me molaría mucho. Del Piero. Lo bueno que tengo de este del Piero. Es que el tocho lo hice. ¿Por qué hice este? Pues básicamente. Porque con los scrim. Cuando suben de media. Pues va muy bien. Los entregas. Y no valen tan caros. Valen 20.000 moneditas. Por ahí. Así que los días de luna llena. Que son cuando crecen. Pues mola. Porque los puedes entregar. De hecho. Es la mejor función que tienen los scrim. Bueno va. No te enrolles más. Pumus. Vamos a por los sobres. Estoy emocionado chicos. Tenía dos más. De las recompensas. De. De Food Champions. Que bueno. Me quedé en plata. No jugué más. Así que bueno. Venga. Sobre oro. Jumbo Premium. Venga. Espero panelitos. Espero. No sé. El primero. Vacío. Espectacular. Un vacío de estos que dices. Bueno. Pues mal. Mal. Pero bueno. Clashing. Ok. Ok. Clashing. No está mal. Es un buen jugador. La verdad. Lo utilicé al principio. Luego lo dejé de utilizar. Porque tengo a Canté. Bueno. Esto no lo queremos. Tampoco. 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 Vale. Descartamos. A Morevieta. Morevieta va por el camino de Vizcarrondo. Con el ritmo. Guardamos todo. Muy guapa la equipación. De los águilas. Vale. Vamos a ver el siguiente. Espero que en este sí que nos dé algo. O paneles. Paneles. Bien. Vale. Vale. Correcto. Peter Check. Bueno. Pues recuperamos a Peter Check. Está por unas 25.000 moneditas. Falso caminante. Pero bueno. No está mal. No está mal. Tenemos un caminante en un sobre de 15.000. Recuperamos 25.000 monedas. Es Moloff. A ver qué más hay por aquí repetido. Vale. Y 1.500 moneditas. Muy fresco. Muy, muy bueno este sobre. Con ese Peter Check. Además es uno de 15.000. Que en teoría pues es ñordo. Pues deja de ser ñordo. Porque nos sale un caminante. Falso. Vale. Guardamos todo. Tenemos ahí un check. Que lo podemos vender. Podemos hacer lo que nos dé la gana. Vale. Sobre oro único. Oro único. Mega sobre. Mega sobre. Sobre jugadores únicos. Jumbo. Jugadores oro premium. Voy a abrir este. Este. Porque es que este lo considero peor. Se ordenan de mejor a peor. Pero este. Ay. Es que es que es muy simple. Este sobre no me da nada. Muslera. Pues no. Cuates. Bueno. Bueno. Muslera. Ojo eh. No sale mucho. Y lo pedían para el SBC de Roberto Carlos. O sea. Era muy necesario. Yo no lo he puesto. Pero. Se podía poner. Y la verdad que iba muy muy bien ponerlo. Porque te subía la media 82 y tal. Venga. Sobre oro único. Tenemos dos. Vamos a abrir el primero. Y espero que sea panel. No es panel. Bueno. Bueno. Ya vimos. Yo estuve viendo ayer a Castro que se hizo al Henry. Y no le salió nada. Pérez. No le salió. En total recuperó unas 250.000 monedas. Con tres sobres de 100.000. Ojito eh. Eso es doloroso. Cuanto menos. Venga va. Eso es al carré. Este nos lo quedamos. Bueno. Formas físicas que me vienen bien. Ahora que vamos a darle a FUT Champions. Con eso y Roberto Carlos. Vale. A ver. A ver. Joder. No hay paneles tío. Estos sobres están en la B. Es que claro. Como son sobres que se supone que te dan gratis. Que has pagado un pastizal por cada sobre. Pero bueno. Pues eso. Vale. Vale. Lo guardamos todo. Esto al mazo de cambio. Y esto lo descartamos. Siguiente. Venga. Mega sobre. Ay. Mega sobre. Sobre oro único. Otro. Vale. Y nos quedan los dos megasobres. El de 100.000. El de 50.000. Ay. Los sobres de oro único son malísimos. O sea. Es que. Auriel. Bueno. No está mal Auriel. Se vende. Pero. De verdad. Es que ni un triste panel. Menos mal que nos ha salido el. El Peter Check. Porque si no. Es que no. No tiene sentido esto. Nos está saliendo muy mal. Muy mal. Bueno va. Primer megasobre. Quedan estos cuatro. Voy a abrir el de la derecha. Primero. No sé. Quién sabe. Quién sabe si abriendo el de la derecha. No salgan paneles. Lógicamente. Es que. No. No. No salen paneles. Adán. Correcto. Adán. Es que sale muchísimo. 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 Sale Adán. Adán y Eva. Karius. Hazar. Bueno. Hazar el falso. Este hombre. Enovacare. Enovacare. Puede ser el tuveje de Nacho. De plata. De un año pasado. Vale. Esto no lo queremos. Adán al mazo de cambio. Todo esto lo guardamos. Y vamos allá. Otro más. Otro mega sobre. Por favor. En este pongo un panel. Aunque no sea caminante. Pero que sea panel. Que me. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Estáis viendo esto? Es que. Sinceramente. Kimmich. Bueno. Kimmich. Por los sobres del SBC. No vale la pena hacerlo. Me envían un WhatsApp. Me están diciendo. Te están robando. Pumus. Sí. Correcto. Ahí está. Kimmich. Smolnikov. Madre mía. Vaya mega. Bueno. Tres de forma física. No está mal. Esto nada. Por aquí. Vale. Fuera. Sinceramente. Fatal. Fatal los sobres. Excepto ese check. Nada. O sea. Ya veis lo que recuperamos. Bueno va. Sobre de 50.000. Déjate de enrollar. Dale duro. Dale duro. Aquí tiene. Vale. Paneles. Paneles en el de 50.000. Espero que sea más de media 90. Ojo. Bueno. Kostielni. Kostielni no está mal. No está mal. Kostielni. Está bien dentro de lo que cabe. Son buenos paneles para no ser caminante. Es buen panel. Vale. Ya o Aspas. Ocia Q. Bueno. Bueno. Kostielni poco más. O sea. Este me lo voy a quedar. Porque tengo uno que lo compré. Y poner en lista de transferencias. Correcto. Vale. Esto todo lo enviamos al mazo de cambio. El Jelson Martins está dopadísimo. Y ahora sí llega el momento del sobre de 100.000 monedas. Por favor Manolo. Música épica. Ahí está. Por favor. Paneles. Sobre. Un Bernardo Silva en un sobre de 100.000. Un Bernardo Silva en un sobre de 100.000. Yo creo que lo hacen como a propósito. Ya que te lo has hecho. Dicen pues. Te jodes. Y te ponemos cosas malas. Ya veis. Tan sencillo como eso. Mirad. Que sobre. Lo mejor un Bernardo Silva. Que menos mal que se vende ahora bastante caro por los SBCs. Pero bueno. Tenemos a ese Roberto Carlos Prime chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que dejéis un pedazo de like. Que os suscribáis al canal si no estáis suscritos. Y nos vemos en la próxima. Música Música